Este, hola, este, está en todos los sentidos y ya no representa un riesgo para alumnos aprendientes, como les llaman, yo les llamo alumnos, y para personal de la educación, maestros y administrativos, está caminando ya, ya no es referencia el tema de los contagios para alumnos y para personal de la educación. Eso, está resuelto. Ya, ahora sí, quien no, padres de familia que no deseen mandar a sus hijos a la escuela, es un error, es un error y es una afectación para los menores, que no se escuden en los menores, los padres que no quieren reactivarse, reactivarse llevando a los hijos a las escuelas. Los llamo, los exhorto a que ya vayamos a la normalidad. Hoy, Gatel dice que puede haber hasta siete oleadas, yo estoy seguro que como de costumbre se va a equivocar Gatel, así es que no pensemos en siete oleadas, pensemos en que tenemos que reactivar la normalidad de la vida humana. Gracias. 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 Gracias.